La Casa de la Juventud recuerda que ha activado el servicio para informar de las actividades y acciones juveniles organizadas o patrocinadas por la ciudad autónoma a través de sistemas de mensajería instantánea de WhatsApp. Con el servicio de Alerta Joven se pretende dar una mayor información de todos los servicios y actuaciones que se dirigen a la juventud, comunicando de manera instantánea a las personas inscritas todas las novedades que se produzcan en relación a dichas cuestiones. Para poder recibir el servicio es necesario agregar el contacto de la Agenda Juventud 650 39 86 99 a la Agenda Personal de Direcciones y rellenar un formulario que se puede cumplimentar en la página web www.ceuta.es barra ceuta barra alerta juventud.